Es un entrenador con mucha energía que siempre está en movimiento en la pista y eso, yo creo que le definiría eso mucha energía, mucha pasión por lo que hace y no para, no para aquí todo Bueno, al principio el año pasado cuando llegó sí que sorprendía un poco pero además yo creo que lo que hace es transmitir al equipo esa energía y esa agresividad sobre todo en defensa de no parar de mucha actividad en brazos, en piernas entonces bueno, sí que lo transmite y al principio sorprende un poco pero cuando lo conoces ya te acostumbras Coger un poco lo que realmente quiere decir su mensaje igual las formas pues en ese momento es él, es así pero bueno, coger ese mensaje y como yo lo conozco, sé cuando está enfadado pues decirle a las demás decir que va en serio que está enfadado, que vamos a hacer ciertas cosas mejor y eso, pero bueno, controlado es que es un entrenamiento que en ningún momento te puedes perder el hilo porque te perderías muchas cosas entonces te contagia y entre nosotros nos contagiamos y pasa el entrenamiento y ya ni Chavis que ha pasado de una media o de otra que sí, que soy una persona con una energía que intenta contagiar a sus jugadoras pues el tipo de estilo que quiero pero no lo hago como una pose en intentar actuar sino que me salen las cosas así soy así me gusta estar muy bien en los entrenamientos igual que tengo ratos no sé, estoy más tranquilo y la corrección es mucho más tranquila pero bueno lo importante es que las jugadoras también vean que hay una persona que está al máximo por ellas que sube también con ellas que se desgasta que lo vive y que realmente cree que sus jugadoras son las mejores pero la suerte que tenemos es que tenemos ese tipo de jugador un tipo de jugador que se cree en las cosas que el entrenador le dice que cree en la filosofía que el entrenador propone y que está cómodo haciendo esto porque si no es una filosofía tanto defensiva como de ataque donde si el jugador no acaba de creer te notas tú como abandonado y esto el entrenador lo tiene que tener claro si quiere llegar a este tipo de ataque de defensa de este tipo de intensidad ha de saber el tipo de jugadoras que tiene y que realmente sus caras le estén diciendo que quieren hacer esto en este caso con esta avenida de momento parece ser que lo podemos hacer que lo tienen claro y que confían en mí